El Proyecto Centro de Actividades Socioculturales y Escalada de Almería Buenas tardes, mi nombre es Gloria y les voy a presentar el Proyecto Centro de Actividades Socioculturales y Escalada de Almería. La ciudad de Almería se caracteriza principalmente por la relación que mantiene con los elementos que la rodean, el mar y la costa, los invernaderos y la montaña. Este proyecto se va a enfatizar más en la relación con esta última y con la relación con estos elementos de orden de la ciudad y la montaña. Desde el punto de vista territorial, el proyecto intenta recuperar la zona de la montaña de Almería mediante la restauración de las rutas existentes que recorren algunos de los puntos más importantes y más intereses de la ciudad. Se descubren antiguos senderos como el Camino de Enix, el Antiguo Camino Romano o la Ruta Viana, donde se encuentran las canteras paisales o la Ruta Molienta de Cerro de San Cristóbal, donde se encuentra la Balsa de los Cien Escalones y la Cueva de la Molineta. Desde una escala más urbana, el proyecto busca revalorizar la Ruta Existente de la Chanca Almería, que une el mundo de la arquitectura sustrativa existente, como la Cueva de la Ramsa, con el mundo de la arquitectura popular del barrio, como la Iglesia de San Roque. Esta ruta se complementa con los dos recorridos principales, el litoral físico y el litoral visual, y con el diseño de tres ejes que unirán la montaña con el litoral, reutilizando los antiguos caminos como el Camino Viejo, Camino Barranco o Camino San Cristóbal. Para el funcionamiento de estos ejes se generan tres puntos estratégicos de intervención, el ascensor urbano de la nueva Plaza de Lanzuelo, el Parque Camino de Barranco o las escaleras del Mirador del Cerro de San Cristóbal. El proyecto que se va a desarrollar es el ascensor urbano. Se van recuperando a lo largo de la calle distintos puntos de interés, como la Plaza del Camino Viejo o el Parque Colonia del Morato. Estos puntos configuran en esta unión entre la nueva Plaza de Lanzuelo y el recorrido del litoral. Esta calle constará de un carril bici y en su último tramo se convertirá en una calle peatonal. El proyecto se va a ubicar en una antigua cantera, la Cantera de San Roque, y estará en ese punto de conexión entre el barrio de La Chanca y la llave donde empieza la zona de montaña. Para el desarrollo del proyecto se ha tenido en cuenta el entorno donde se va a implantar, y así como la cultura del barrio. Durante la historia de Almería y más concretamente en La Chanca, se han producido cambios sociales, económicos y culturales que hicieron de tanto el barrio como la Cantera y el Camino Viejo entraran en declive. Este periodo de decadencia supuso pobreza y miseria para muchas de las familias que se vieron obligadas a encontrar cobijo en cavidades rocosas. Es por esto que proliferaron los asentamientos de las denominadas casas cueva. Este tipo de construcciones ha mantenido la fama de vivienda marginal y de ocultación a lo largo de los años. Hoy en día se busca recuperar la importancia de la arquitectura sustractiva combinándola con la aditiva, convirtiendo la arquitectura en un híbrido, devolviéndose la identidad de la arquitectura sustractiva al barrio de La Chanca. El proyecto busca integrarse con el entorno. Para ello amplía la técnica de la sustracción. Esta técnica permite que el sitio se dirija ofreciendo la posibilidad de economía visual del territorio, es decir, se integra con el contexto como una no arquitectura. La parte sustraciva del proyecto se complementa en las construcciones de hormigón y del ascensor urbano que quedan fachada del proyecto. Este ascensor consta una sustra metálica anclada a la roca y una plataforma a lo alto que genera la condición con la montaña y a su vez un mirador de toda la ciudad. La técnica aditiva se utiliza para crear el umbral interior y exterior de las cuevas. Se diseñan cinco cajas de hormigón que relacionan el bosque exterior de palmeras con el interior de la cueva. Gracias a esta adicción de elementos, las cajas de hormigón y las palmeras se generan un recorrido semi-exterior en sombra que se utiliza para realizar las diferentes actividades del programa. El conjunto de estas cajas, junto a la pared de la cantera, crean un centro urbano construido. El proyecto explica un doble sentido gracias a esta conexión vertical con la del ascensor y, en segundo lugar, se ponen los recorridos horizontales que se van produciendo por dentro del proyecto. Y, teniendo en cuenta las condiciones socioculturales del barrio donde se ubica el proyecto, se crea el Centro de Actividades Socioculturales de Escalada de Almería. El centro busca, por una parte, ser un punto de encuentro para los habitantes de la chanca donde la gente pueda reunirse y realizar actividades socioculturales y de ocio. Y, por otro lado, tiene el objetivo de convertirse en un punto de conexión a dicho barrio con el exterior. El programa se diseña haciendo un estudio de las necesidades independientes de cada espacio, de manera que se crean espacios independientes personalizados, unidos por una galería que permite crear nuevas relaciones interiores e interiores y generar un recorrido continuo de sensaciones formado por la superficie externa e interna de la arquitectura. De esta forma, se mantiene la idea principal que ya se lleva hablando del recorrido exterior e interior. Una de las características principales de la arquitectura sustrativa es la libertad de construir, es la libertad espacial que tenemos a la hora de diseñar, ya que el concepto de sustraer nos permite construir vacíos tal y como los imaginamos. Gracias a las características del terreno rocoso, esta técnica nos permite diseñar espacios interiores independientes de la condición estructural y constructiva que afecta a otro tipo de proyectos. Otra de las ventajas, teniendo en cuenta que Almería es uno de los puntos de España con temperaturas más extremas en verano, es el aprovechamiento de la inercia del terreno y de sus características bioclimáticas. En la elección de las soluciones constructivas, se ha buscado el equilibrio entre los materiales. Por un lado, la sustracción del material petro del interior de la cuba se manifiesta en la parte exterior con los elementos de hormigón, mientras que la estructura interior está compuesta por elementos metálicos en contraposición a la ropa que los envuelve. Para ello se ha buscado una estructura liviana que contrasta con la gravedad cétrea. El programa que se alberga en el interior de las cuevas es un programa que mezcla el programa de interés sociocultural, el programa de descanso y de ocio y el programa de interés recreativo. El programa de interés sociocultural se ve en la zona de lectura y reuniones, en la zona administrativa y luego en la zona de exposiciones. El descanso y de ocio cuenta con una cafetería, zona de restaurante y el programa de interés recreativo está centrado en la zona de escalada, donde se diferencia de la zona de profesionales, descenso o espacio de reservación y descanso. Como conclusión, el principio rector de todo el proyecto ha sido la idoneidad de la ubicación, las condiciones socioculturales, políticas y económicas del barrio de la Sanca Pescadería y la explotación de las oportunidades del lugar, siendo el terreno un determinante absoluto para el diseño del centro de las actividades socioculturales y escalada. Gracias. ¿Por qué no se puede pisar directamente en las actividades? ¿Por qué creas esas bandejas en las actividades? Claro, se ha buscado buscar, o sea, teniendo ya el espacio como contenedor, o sea, metiendo como una contraposición matérico, o sea, el material diferente metálico, entonces ir como por encima de las cuevas y se va viendo el... ¿Cuándo se ha resolvido la imagen? O sea, es como un material transilucido que puedes ir viendo el terreno de los puestos, sin llegar a pisar. Pero no es por proteger, es solo por... No, no, no toca. Pues, más enhorabuena, es la última enhorabuena del día. Se acaba la fiesta, porque yo creo que esta es una fiesta para todos, lo primero para vosotros que acabéis, y bajo mi punto de vista, para mí, a título personal también, ha sido una fiesta, porque yo he aprendido mucho, salir de la escuela, yo decía antes que yo daba clases en la escuela, y siempre salir de la escuela, un poco del reduto donde estás, de estar mirándolos en el ombligo, siempre con los mismos compañeros, pues a mí me parece siempre súper enriquecedor a nivel arquitectónico, ver distintas arquitecturas, distintas formas de enfocar la arquitectura, enfocar la docencia, estar con distintos arquitectos, me parece súper enriquecedor, y abundaba, y lo vuelvo a repetir, la calidad que han tenido estos trabajos, que para nada tienen que enviar a los trabajos de la escuela en fin de carrera, y después de haber... de pasar el día, y de cerrar la jornada, todavía me reafirmo más en ello, y me reafirmo más también, no solamente la calidad de los trabajos, sino también la calidad de los alumnos, porque las presentaciones, ya han dicho que conozca también a las personas que están detrás de los trabajos, y eso es importante. Dicho esto, me parece que este es un trabajo súper interesante, y me parece que es un trabajo que, de nuevo, a mí me pide más. Me pide, por ejemplo, estaba yo buscando quién era, a quién le decía yo antes, que claro, la infraestructura, hay que entenderla siempre desde... no acaba cuando te bajas del ascensor, y no empieza cuando te subes a la plataforma, sino que has hecho un primer análisis, y yo he hecho en falta una aproximación más progresiva, hablábamos antes del acueducto, bueno, pues como al final esa plataforma realmente soluciona un problema por ahí arriba, soluciona un problema en la ciudad de verdad, por qué está en ese punto, no está en otro, es decir, esas son cuestiones que son muy importantes cuando uno va a cometer uno a hablar de estas características, de carácter territorial y de esa escala, y de ese costo también, eso pasa, acaban de hacer un ascensor en Cartagena, Choma, Nicolás Maduri, el ascensor de Oporto, etcétera, etcétera, Hablando de esta pieza, creo que todavía quiere ser una pieza ligera y todavía podría ser más ligera si esa estructura de la plataforma hubiera estado todavía más estudiada, me parece que sobran vigas, faltan vigas en el otro sentido, perdón, sobran vigas en todos los sentidos, tienes dos vigas en los extremos, pensaba yo que probablemente con una viga central hubieras conseguido mayor ligereza, es decir, así como veo que el elemento vertical está óptimo estructuralmente, el elemento horizontal todavía podría ser más óptimo en estructural, estructuralmente en esa búsqueda de la ligereza que parece que están intentando ese elemento, me pensaba en la mesa de, no lo voy a contar, pero, bueno, con esa mesa de ahí, la mesa de Yuya Isirami, que es una mesa que salva no sé cuántos metros de luz con un cantito así definido en el borde, pero que el truco está que tienen una sección que en el punto central es donde tiene el canto, o hablábamos antes de Nubel, yo creo que algo de eso se podría haber conseguido ahí arriba para que fuera un elemento todavía más ligero. En cuanto a la arquitectura sustractiva, que es además como, o sea, ese elemento es un extra que nos regalas porque el proyecto se denomina arquitectura sustractiva, y el título es arquitectura sustractiva, con lo cual, claro, rápidamente uno se mete ahí dentro. Esto me da pie para hablar de una cosa que a mí me parece muy interesante, no es lo mismo la arquitectura sustractiva donde lo importante y probablemente es el espacio interior que uno crea, el vaciado que uno genera, y donde lo importante para mí el valor está en trabajar vaciando en el espacio que se genera, no en la fachada, y te lo digo porque si te fijas casi en todos los proyectos que hemos visto hoy y generalmente en los proyectos de la arquitectura de hoy en día, uno piensa mucho en la imagen, uno piensa incluso en los espacios de circulación, uno piensa en cuestiones más dinámicas y sin embargo no piensa en cuestiones más de esos espacios estanciales, de esos espacios de estar, de esos espacios de mirar. Yo llevo todo el día mirando por esa ventana que estaba pensando que en mi vida había estado yo frente de una ventana tanto tiempo y he visto lo bonito que es cómo va cambiando la imagen y cómo esa imagen va haciendo que cambie también esta estancia y cómo he visto pasar por los colores del verde a lo largo del día por aquí. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque yo creo que esas cuestiones de trabajar con el vacío, de trabajar con la relación exterior-interior, de olvidarme de construir una fachada, de olvidarme de construir una imagen del edificio sino ver la arquitectura del revés, darle la vuelta como un guante, son esas cuestiones que están presentes o que deberían estar presentes y que todavía podrían ser explotados mucho más en este proyecto. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que, no sé, Ignacio te ha hecho una pregunta que yo la iba a hacer pero todavía más exagerada. ¿Por qué lo llenas tanto? ¿Por qué llenas tanto esos vacíos de estructuras, de cosas cuando probablemente como tu propio nombre indica está en el valor de la sustracción, está en el valor de trabajar con el vacío, de trabajar con el perímetro de la roca, con las dimensiones, con la luz, con el tindal, etcétera, etcétera, donde probablemente esté en valor de esa arquitectura sustractiva y no tanto en preocuparse en una vez que vacío rápidamente como un toco empezar a llenarla de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido ahí veo una oportunidad un pelín perdida, un pelín perdida en este proyecto, pero bueno, por lo demás me parece que es un proyecto, me parece que es las vistas, me parece que la maqueta, me parece que la representación gráfica, me parece que incluso el proyecto es muy valiente por lo que decía, porque es un proyecto que no tiene fachadas, es un proyecto que no tiene pared, que no tiene suelo repentinente, pero eso ya es de gran valor, eso es de mucho valor en la escuela, pero yo creo que tendrías que haber aprovechado ese potencial del proyecto para todavía haberlo exprimido muchísimo más, eso es lo bueno que veo, pero también la oportunidad, entre comillas, que se ha perdido, ¿no? Pero vamos, esto es por que te lo pienses, ¿no? de ganar el futuro y darte la enhorabuena y me parece que es una muy buena manera de acabar la escuela, me parece que es una muy buena manera de empezar la profesión, como siempre estoy comentando y bueno, y vamos, y simplemente casi a modo de conclusión o de pílogo mía, porque yo creo que ya no os daré más, daros la enhorabuena a todos y solo espero que mantengáis la misma ilusión que se demuestra en este proyecto la misma intensidad en el trabajo, las mismas ganas y el mismo amor por la arquitectura a lo largo de la profesión porque probablemente tendréis que saltar muchos obstáculos, pero yo solo espero que esos obstáculos solamente lo que hagan sea reforzar ese interés y ese disfrute de la arquitectura que yo llevo entretenidos de carrera y sigo disfrutándola a pesar de los miles de edificios que me ha dado, ¿no? Enhorabuena. Bueno. Hola, Gloria. Enhorabuena. Bueno, vamos a empezar a darnos la enhorabuena a todos porque después de esta sesión de hablar estamos haciendo récord también por este lado. Bueno, estamos aquí, a ti también te conozco desde el tiempo y me hace mucha ilusión bueno, en este último día. Creo que por generalizar un poco todas las presentaciones a mí también me gustaría destacar la facilidad que habéis tenido todos para presentar verbalmente el proyecto y esto no es normal. Tenéis la suerte de estar en una universidad en la que hay un trato muy cercano en la que tenéis pocos compañeros en cada clase, podéis presentar vuestro proyecto todas las semanas, podéis presentarlo en público durante vuestros compañeros o vuestro profesor muy a menudo y esto tiene como resultado que no solo aprendéis a proyectar, no solo aprendéis a dibujar, sino que aprendéis a contar vuestro proyecto y esto es bastante valioso porque hay veces que es una parte muy importante a la hora de poder aprender y poder desarrollar nuestro trabajo y en tu caso pues no has sido una institución y no has contado bien. He echado sin embargo en falta una descripción más exhaustiva del lugar porque al ser el único proyecto que hemos visto de este entorno creo que hubiera sido bueno que hubiera que hubieras aportado algunas fotografías de este gran acantilado porque a mí el espacio ese los vacíos deben ser espectaculares pero el vacío de ese acantilado promete mucho en la maqueta promete mucho en el montaje y me hubiera gustado ver un entorno con un poquito más de amplitud para hacer una idea para poder tener yo algo más suficiente como para poder proyectar también en este sitio porque lo primero que me pide este proyecto es no hacer estas piezas o sea, por lo menos no invadir con plataformas las cuevas pero claro no tenemos información suficiente para dar este paso pero es lo que surge desde luego subir ahí arriba es lo que apetece también nos gusta saber qué es lo que vemos desde ahí arriba tampoco lo hemos visto porque cuando uno construye un mirador es por algo y este feo esta meta también tiene que formar parte de la documentación del proyecto y bueno que ya te ha comentado Alejandro creo que el proyecto está técnicamente resuelto pero efectivamente esa estructura podría haber sido más más limpia y más 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 contundente fíjate que ha habido muchos proyectos anteriormente que han pecado de no arrastrar la estructura la nube de Lourdes la cubierta de Víctor ha habido varios proyectos que bueno eran grandes elementos en el aire grandes pilares y ese movimiento horizontal en el aire la ha preocupado y sin embargo en tu columna central que no nos hubiera preocupado porque seguro que se puede resolver tú distinto te has preocupado por atarla varias veces de una forma muy conservadora y que a lo mejor hace que pierda como sea delicadeza paisajística la intervención y bueno enhorabuena por haber llegado hasta aquí bueno Gloria en tu caso tu proyecto prometía cosas que regala hace poco en el último viaje que tuvimos a Vien hace dos años caí en la cuenta de que muchas veces el volumen de los edificios no regala el espacio interior que promete por dentro y por eso cuando vamos a una ciudad habitualmente nos gusta entrar en la catedral porque en la catedral todo lo que es volumen por dentro es espacio que se transforma de ser una gran masa una gran mole dentro de la ciudad a cuando entras dentro se convierte en espacio espectacular no ha sido muchos edificios que por fuera son enormes y esto nos pasó con el edificio del museo ciego de la ciudad de los museos de Viena que por fuera es un enorme cubo que parece la cagaba que tú esperas entrar dentro y unas luces cenitales y de repente tiene una especie de micro espacio de recepción y poco más y una escargita que sube pero es decepcionante entonces tú prometes un espacio interior que lo descubra no lo promete y sin embargo lo consigues dentro de excavando en la roca y esto es una cosa que que es de valorar que además fue lo que hizo que se convirtiera en sagrado el monte de Tindaya cuando ni siquiera había una intervención y todos se metieron mucho con chillida porque debe ser una bestia meterse en la montaña y lo que no saben es que esté haciendo el mejor bien que se puede hacer a esta montaña yo creo que es un proyecto efectivamente muy valiente yo fui de los que te animó a que re hicieras la maqueta y te quería te quería hacer solamente una petición y es hazte una muy buena maqueta y presentarla al concurso de Schindler porque este proyecto es un proyecto ganador y entonces sí que tiene sentido las correcciones que te hemos hecho hoy sí que tiene sentido mirar desde ahí desde arriba porque el mirador es para mirar sí que tiene sentido la relación con el acantilado que te pedía Ignacio sí que tenía sentido el profundizar un poquito sobre esos espacios interiores y no sé si hay que hacer alguna vuelta pero tú tienes unos fotomontajes que están muy bien tienes unos planes que son preciosos y sin embargo la maqueta usa la máquina láser que pasa la tenemos usa la impresora 3D y lúcete y diviértete con ello en tu caso no puede ser punto de llegada es punto y seguido tu pan de carrera ¿de acuerdo? yo quiero felicitarte y contigo empezamos el acto de festejos muchísimas gracias Gloria ha sido un día para ti aplausos gracias 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 gracias